en el viejo San Juan, miembros del Gran Combo de Puerto Rico, Eliezer Ramos nos va a dar todos los detalles, cuéntame Eliezer, a qué se debe la comparecencia de esta orquesta. Bueno, la controversia con respecto al Gran Combo versus Charly Aponte, Charly Aponte versus el Gran Combo, que nosotros la hemos estado reseñando desde el día uno, hoy llegó a su momento más culminante, y es que hoy aquí en Puerto Rico estaban tres jueces del Circuito de Apelaciones de Boston sesionando y la vista argumentativa es que se le había concedido dentro de esta controversia se llevó a cabo en horas de la mañana aquí en el Tribunal Federal del Viejo San Juan. Tanto el licenciado Roberto Sueiro por parte de Rafael y del Gran Combo tuvo unos 15 minutos para deponer ante estos tres jueces, de igual manera también el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral por parte del apelante Charly Aponte. Fue una vista sumamente interesante, fueron muchísimas las preguntas que tuvieron los tres jueces ante ambos deponentes y tuvimos la oportunidad de estar presentes cuando ellos salen de sala. Tuvo la oportunidad de conversar con Rafael Iti, el fundador del Gran Combo. Ustedes van a ver sus declaraciones y de igual manera también los abogados de ambas partes. Veamos a continuación. ¿Cómo te sientes? Obviamente tú viste en esta vista, viste las ambas partes, las posiciones. Estoy en esto porque me obligaron. No, 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 sencillamente yo no, yo lo que estoy agradecido es de que, de que sepan que yo con mis compañeros, soy eso, un compañero. Alguien tiene que ser el director, pero, pues soy compañero. Y todos los divididos, los éxitos y los fracasos con ellos. Y en este caso, el caso de Charly fue en ese momento miembro del Gran Combo y participó de las ganancias y de las ganancias y de la pérdida del Gran Combo. Y se benefició y se perjudicó con el Gran Combo. Y por eso que estoy aquí, porque naturalmente yo fui el que fundé el Gran Combo. Y Charly llegó aquí cuando el Gran Combo tenía 11 años. No me voy a decirle ahora que es el dueño del Gran Combo y yo no soy nadie. No tienes ninguna animosidad y lo has dicho anteriormente. No, 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 absolutamente nada. Yo siento muy feliz, pero muy feliz. Tendría que tener animosidad con Andy, con Charly, con Pellín, con Papo Rodal, con yo, con nadie, absurdo, con nadie. Esto lo ves como parte de lo que ha sido el Gran Combo a lo largo de la historia, con sus problemas, con sus altas y con sus bajas desde el punto de vista administrativo. Que simplemente aclara eso. Lo que estoy es defendiendo el Gran Combo, que es lo menos que yo puedo hacer, defender el Gran Combo. La contención de ellos es que la legislación estaba escrita para compensar personas y no entidades. Este, el tribunal de primera instancia decidió a favor de don Rafael y dijo que, según estaba escrita la legislación federal, proveía para que un grupo fuese una entidad y que a esa entidad se le pagara el dinero específico. Y por eso terminó pagándole a don Rafael y tiene. Este es el primer caso que se va a decidir sobre esto. O sea, no hay jurisprudencia. Los jueces aprovechan estas argumentaciones para aclarar dudas. No quisiera darte mi lectura de los jueces, pero la tengo bastante formada. Uno mira a los tres jueces a ver por dónde van. Yo notaba varios de ellos simpatizando con mi argumento. Yo me siento muy confiado de que me van a dar la razón. Es sumamente interesante y sobre todo escuchar las preguntas de los jueces. Había mucha controversia en torno, desde el punto de vista corporativo. O sea, cómo, si el Gran Combo es una corporación, si la estructura del Gran Combo, entonces, le permite obtener ganancias, obviamente, cuando esta ley está escrita y está dicha para compensar a los componentes, a los artistas. Así que aquí había controversia. Si el Gran Combo es una corporación o si el Gran Combo es quien recibe el artista o si son sus cantantes los que son artistas y no la corporación del Gran Combo. Fue bien interesante esta controversia que, sin duda alguna, como muy bien dijeron los abogados, tanto Suero como Hernández Mayoral, ahora corre un tiempo. Estaríamos posiblemente especulando unos tres o cuatro meses en donde posiblemente aquí puede haber ya una decisión totalmente dentro de esta controversia para saber a quién le corresponden estas regalías de Sound Exchange. Si al Gran Combo de Puerto Rico o también le corresponde una gran parte a Charlie Aponte como él demanda. Lo que es cierto es que Rafael Itier ha dicho que él ha recibido cero dinero, cero dinero de las regalías de Sound Exchange porque todo se ha invertido en el Gran Combo que prácticamente Charlie fue parte del Gran Combo por casi 40 años y que de igual forma él gozó de todos los beneficios que se le brindaba por ser parte del Gran Combo de Puerto Rico.